El único mapa, ¿qué hay? No Ah, el único mapa, sí Tú no me contestabas, huevón Ah, el único mapa, sí Vamos Para sacar las habilidades, ¿qué habilidades traes tú? ¿Por qué traes la curación, huevón? Ah, carajo ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? ¡Tengo otro! ¡Tengo otro aquí! ¡Tengo otro aquí! ¡Adiós! ¿Qué hace huevón? ¿Qué hace el huevón? Güey, no sé, güey. La neta. ¿Por qué se pone a correr como loco, güey? Ah. Güey, tenía la armadura. ¿Por qué no la recogió, güey? ¿Sería que era un bot? Güey, güey, güey. ¿Están deporando? Güey, güey, güey. ¿Están deporando? Güey, güey. ¿Qué pasa? Acá está el tendón. Ah. Reloading. Ah. Reloading. Ah. Reloading. Atrás, ya atrás. Ese debe haber sido el amigo del otro huevón. El otro se ahogaba, vamos por esto. ¡Huevón! ¡Huevón! ¡Soy una bestia hoy! ¡Atradi, atradi! ¡Estamos engañando a los enemigos! ¡Monto! Tengo uno, tengo uno. ¡Atradi, atradi! ¡Atradi! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! En la casita vamos a terminar. Quedan dos. ¡Atradi! ¡Buenos! 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 ¿En quién me disparaba, peludo? ¡Buenos! ¡Mataste otro! ¡No se da, huevón! ¡No se da, huevón! ¡No se da, huevón! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Ah ya viene! ¡Ya viene! ¡Buenos! ¡Ah! ¡La batalla es buena! ¡Buenos! 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 Muy buena partida chicos. Espero les haya gustado. Soy Bir. Me despido. No sin antes decirles. Estudien mucho. Saluden a su princesa. Y pórtense bien. Cumplan sus sueños. Y no dejen nada sin resolver. Soy Bir. Y les deseo a lo mejor. Antes sin despedirme. Con el saludo del pájaro. ¡Nos vemos! Vamos por esa win ya, vamos con mi crew a ganar, vamos, suscríbete, deja un like, comenta, comparte.